Hola a todos soy Pit y este es otra vez mi grupo de musicana ya sabéis quiénes son, Alex, Miguel y Nacho y nada, vamos a presentar nuestra primera canción la primera canción que además es nuestra y es una canción que no es nuestra es de Sarmiento, que es un chaval, ya lo explicamos que estaba antes en un grupo en el que estábamos por tales de hoy y la hemos adaptado por así decirlo mucho más punto que era inicialmente porque era acústica y la hizo algo que como, bueno, esta canción que es muy suavecita vamos a hacerla, a lo mejor metimos un poco de distorsión y en el video anterior, de coña dijimos que se nos la podía ceder y en un comentario nos dijo que nos la cediría y esperamos que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!